Sigue la cumbia Mása 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 Y a toda la banda solidera Reciban el saludo cordial De sus amigos Roberto Y su atentado internacional Y como goza Amigos solideros Cumbia Atentado internacional Y a la unión americana A todos los paisanos O sea la cumbia Oye to mi morum Oye to mi morum